No hay nada que perder Yo siempre me quejaba cuando era chica como ¿Por qué mi hermano puede hacer esto? Y yo no, porque él es hombre Y cuando llegaba la edad, que él me lleva un año Y yo al año siguiente llegaba, 12 años, ponte tú Y bueno, ¿ahora puedo hacer lo que hizo? No Y siempre había como una diferencia Creo yo, fue más en una cuestión de protegerme a mí como mujer De, no sé, de salir o lo que fuese Que otra cosa Yo vivía en una familia de artistas también Entonces era como que si venían a mi casa Imaginate, eran todos mezclados, todos iguales Todos mujeres con pantalones y hombres con pollera No hay una gran diferencia En el ámbito en que yo me crié Referentes de mujeres en mi familia Siempre laburadoras Y nunca jamás, como te tenés que quedar en casa Criar un hijo Y porque ese es tu deber Porque mujer, no Jamás, todo lo contrario Siempre El impulso fue En la familia siempre trabajar O cumplir tu ideal Sea cual sea Por ahí es sí Criar un hijo y quedarte en tu casa Que es un relaburo también Buscar una equidad No significa Menospreciar al otro O ponerlo por abajo Equidad es equidad Ahí es cuando La mujer se cree superior al hombre Que no está buena Y yo jamás llevaría esa bandera Digo Más que una diferencia de hombre Una mujer Una competencia de hombre y mujer Que no existe eso El hombre es hombre Y nosotras somos nosotras Y después sí están las diferencias Que creo que igual ya vamos a un camino De ponernos a la misma altura del hombre Y digo misma altura Porque sí Laboralmente Muchas veces el hombre Gana más que la mujer En el mismo puesto laboral O A veces El hombre tiene que caminar Adelante de la mujer Y si la mujer lleva al hombre Al hombre le van a decir Que es un pollerudo No sé qué Pero creo que estamos ya en vías De estar Ojalá En unos años Y no Pensarlo hoy en día Sería como medio imposible Utópico Pero sí que en unos años Estemos A la misma altura Yo tengo energía masculina Pero Porque es mi personalidad Pero sí siento que con el hombre Para hablar de igual a igual No necesito ser hombre Digo Todo lo contrario Cuanto más femenina Más a la par estoy Entonces yo no me siento Inferior a nadie Me ha pasado de trabajar Con compañeros Que eran jefes míos Pero eran compañeros de trabajo Y me acuerdo que Yo llegaba al set Y no estaba Y por qué no está Y no Porque hay que ir a buscarlo Le dije Pero Acá es compañero No es jefe Entonces Si a él lo van a buscar Váyame a buscar a mí también Al camarín Digo Si vamos a estar los dos Como actores Somos actores los dos Si él va a ser El jefe Y el actor Bueno No Entonces Creo que No sé Eso Yo de la mujer Eso cambiaría No decir Bueno Somos inferiores Luchemos contra eso Ni siquiera la palabra es luchemos Pero Busquemos el cambio No sé Yo no me siento Yo creo que hay que moverse De ese lugar La desvalorización Siempre que me llegó Me llegó más de otra mujer Que de un hombre Y creo que es Por todo esto Porque por ahí No han tenido Una libertad O no han tenido Una valorización Como mujer O No sé A los chicos Antes Se los retaba Y se les pegaba Hoy yo aprendí Que se los reta Y se los abraza Porque la contención Es mucho mejor Entonces yo creo Que una mujer Que está Atacando a otra mujer No porque Me sienta inferior al hombre Porque mismo Con el hombre Creo que Bueno Les falta mucho Para aprender todavía Y mismo para el hombre Que Los hombres Que por ser hombres A veces No se permiten llorar O no se permiten Frustrarse Creo que también Les falta mucho Para aprender Porque la sensibilidad Es como Hola La raíz Mi papá Es hipersensible Es un ser Hermoso En la tierra Pero esa sensibilidad Que me encanta Ver en un hombre No es un problema De dipo Lo tiene mi padre Creo que algunas Madres Como que recalcan A veces Veo Porque ahora yo soy madre La educación En el hombre Hombre Género Más fuerte En la mujer Bueno Puede ser No se Que se yo Puede estudiar No importa Si le va mal Y por ahí Puede ser una abuela Se va a casar Con alguien Que la va Y al hijo Le pone una presión Pobrecito Que tenés que estudiar Tenés que triunfar Y yo Siempre vi a mi madre Laburando Y el referente Es ser fuerte No sé No es una etiqueta De mujer o varón Es del ser O sea Mi referente Que fue mi mamá Lo más cercano A mujer Es que yo siempre Vi una mujer Que laburaba Que se iba de viaje Y estaba Por ahí Veinte días Sin volver a su casa Porque estaba laburando Y que Me acuerdo que No voy a estar El día de la madre Y yo Bueno mamá Pero el día de la madre No sé Todos los días Es el día de la madre Somos madres Somos mujeres Todos los días Y la lucha es constante Y mi mamá Trabajó mucho Toda la vida Entonces Yo soy mujer Yo puedo Yo soy mujer Lo hago Soy madre Puedo En vez de decir Bueno si soy mujer Pero también quiero que me protejan Un poco Y no soy menos mujer Por eso Pero si la mujer En mi familia Ha sido una mujer aguerrida Las mujeres Bellas Hermosas Todas Nada Me gustan las mujeres Mujeres artistas Las Las que pueden expresar Me gustan Las mujeres que llevan voz Me gustan las mujeres No sé Soñadoras Madres Creo que todas somos así Increíbles Creo que Vivimos en una sociedad Donde hay montón de etiquetas Que nos encanta etiquetar Que nos encanta etiquetar Esto es así Esto es allá Nosotros somos Mismo en los colegios Y hay etiquetas Y si vas a tal colegio Sos de tal manera Y si trabajas en tal lado Y si estás con alguien Y si estás con alguien Tenés que o salir O ser novio O no No sé Creo que queda muy cómodo El etiquetar Pero a mí no me gustan las etiquetas Me gusta ser Me gusta expresarme Y muchas veces Me expreso En lugares Donde puedo hacerlo Y en otros Es más fácil sonreír O no sonreír Pero Quedarse callado Porque El expresar Como uno es En esta sociedad Creo que Hay muchos Que no están preparados Y eso Devuelve mucha violencia Yo no soy una mujer violenta Y no me interesa hacerlo Y no me voy a subir A eso A esos trenes Pero ser libre Tiene Un gran Contrapeso Que es Eso Es como una sociedad Que todavía Quiere liberarse De ciertas cadenas Pero todavía Ni siquiera se da cuenta Que las tiene puestas Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder